A solicitud del Jefe de Patrulla Rural y por orden de nuestro Director, nos constituimos con mi compañero de trabajo, también Inspector Zonal del Ministerio de Agroindustria de la Provincia de Buenos Aires, el Doctor Alfredo Bonavita, mi apellido es Carlos Andrés. Bueno, estuvimos hoy a la mañana recorriendo algunas carnicerías, que era la inquietud de su comisario, de los cuales en la recorrida que hicimos, en una de ellas tuvimos que realizar un decomiso por falta de documentación y falta de habilitación municipal, que después, dicho decomiso, se hizo en el frigorífico Jalcar de acá de Salto. Bueno, vimos distintas cosas, nos acompañó el señor René, que es de la Municipalidad de Salto, y con numerarios a cargo del Jefe de Policía. ¿Cómo vieron la situación de Salto? Es decir, dentro de todas las carnicerías están bastante bien, lo único que a esta gente le faltaba la habilitación municipal. Y bueno, otras carnicerías con un poco de higiene, faltaría acomodarse un poquitito más. Que bueno, eso está a cargo después de la dirección de bromatología, que ellos están pasando siempre, porque vimos actas de ellos y eso, así que vamos a seguir trabajando juntos. ¿Y en cuanto a la compra de ganado negro, por decirlo de alguna forma? No detectamos eso, hicimos cuatro carnicerías. ¿Solamente en una? Solamente en una, en la última carnicería que fuimos a visitar. No tenía habilitación municipal, como tampoco tenía documentación de la mercadería que tenía, por eso se hizo el decomiso en el frigorífico. ¿Solamente carne vacuna? No, decomisamos de cordero, un cordero sin documentación y carne de cerdo. Bueno, la importancia de eso no solamente es el tema del robo, sino también de la salud de cada uno de los vecinos. Exacto, porque somos nosotros los encargados de la salud pública de la población. Entonces tenemos que bregar por esto. Claro, estaría bueno que ustedes un poco expliquen a la comunidad el trabajo y qué hay que tener en cuenta en el momento contrario. Sí, sobre todo en esta época, cuando llega el invierno, que es donde más problemas tenemos, lo que le pedimos encarecedamente a la gente, al particular, sobre todo, que va a ser su faena domiciliaria o sus chorizos caseros, que no dejen de enviar la muestra para hacer de triquinosis, ¿no es cierto? Que lo llevan a la bromatología y ahí ya van a tener la solución. ¿Cómo está la región a partir de salud? Y están luchando por eso. Yo vengo de Junín, de un lugar donde tuvimos triquinosis y eso, pero bueno, estamos trabajando y concientizando a la gente de que trate de realizar los análisis, que es lo más importante, sobre todo en esta época. Seguro. ¿Cuáles son las que nos quieran decir? No, no sé si el doctor Bonavita, que aprovecho la oportunidad de decir que va a ser nuestro jefe de área, porque somos zonales, que vamos a tener un jefe de área y él va a ser nuestro jefe de área. Así que lo voy a traer a trabajar conmigo acá también. Porque yo soy zonal de Salto desde hace muy poquitito. Salto y Rojas, que era ocupado por otro compañero nuestro, que pasó a Arenales y Alén, yo ocupo el lugar de Salto y Rojas. Así que nos van a ver seguido. A mí me parece muy bien que hayamos comenzado, que acá la inquietud de la patrulla rural, de comenzar a hacer este tipo de operativos. Ellos ya habían estado recorriendo y como una segunda, hoy, área de inspección, se ve reflejado que ya habían mejorado algunas carnicerías. Y bueno, sabiendo que se van a seguir haciendo los operativos, esperemos que fundamentalmente, si no encontrar carne de faena clandestina, y bueno, lo que dijo el doctor fundamental, los análisis de triquinosis, o sea, que el carnicero no compre carne que proviene de lugares no habilitados para la faena, y el particular que haga el análisis de triquinosis para proteger a toda la comunidad. La compra tiene que ser segura, ¿no? Exactamente, exactamente. Y en la región es toda más o menos la casuística, será que en toda la provincia, en el año 2015, ha sido un resurgimiento de la triquinosis. Entonces, sería bueno empezar a trabajar con un poquito más de esfuerzo de todos, de los particulares, de los criadores. Los criadores también se tienen que empezar a encuadrar y registrarse, sacar el boleto de señal, señalar los animales. Y bueno, el carnicero, nosotros que consumimos, nosotros que inspeccionamos, de entre todos empezar a mejorar un poco la situación, y que no se repita lo del 2015. ¡Gracias!